Hola Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor No te importa el cor que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor Tu cariño es mi bien madrecita, en mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas, y la cuna de amor y verdad Y aunque amores yo tenga la vida, que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar Y aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor No te importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor Tu cariño es mi bien madrecita, en mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas, y la cuna de amor y verdad Y aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor No te importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor Tu cariño es mi bien madrecita, en mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas, y la cuna de amor y verdad Dedicada para todas las madres del mundo, madre solo hay una Un beso a todas Un beso a todas Gracias por ver el video.